¡Más que vaya a todos! Después de hacer cerrar el comercio y el aeropuerto, Alcide Fernández en el municipio de Acandi y seguir protestando. Hoy decidimos con la comunidad hacer una marcha pacífica, pidiéndole a la alcaldía municipal y a Encerca para que nos restribuya nuevamente el servicio de energía eléctrica, porque 36 horas de estar nosotros en apagón, eso va para nosotros un irrespeto. Entonces, salimos hoy a las calles, el comercio está cerrado, las instituciones cerradas, todo el mundo cerrado, porque la verdad es que no va a haber nuevamente todo al día, hasta tanto no nos restribuyen el servicio de energía eléctrica y otros servicios que también están acá colapsados. ¿Qué ha pedido el gobierno nacional para que nos atiende el municipio de Acandi? El gobierno nacional hace rato le venimos pidiendo que por favor necesitamos es que la interconexión eléctrica, esto con plantas, carácter va a pasar lo mismo, somos sinceros en decirlo, que siempre y cuando aquí sea con plantas vamos a tener el mismo problema. Entonces, aquí es la interconexión nacional y por ahora pues que nos traigan dos o tres plantas nuevas, mientras solucionamos el problema, pero aquí la solución es la interconexión nacional. En horas de la tarde se reunieron autoridades, dirigentes de la protesta y comerciantes y llegaron a un acuerdo de cesar el paro parcialmente hasta el día lunes. Esto con el fin de que viene una posible solución energética para el municipio, como lo es el repuesto y el técnico que reparará el grupo electrógeno. Bueno, la gente de la comunidad del municipio de Acandi está un poco rebotada debido al abandono total que tenemos con el gobierno central, porque la verdad es que como comerciante me siento muy perjudicado. Estamos con todo, con todo, con todo perdiendo plata porque no tenemos la bebida fría, los que tienen su venta de pollo la están perdiendo, le toca regalar todos los helados, todo se está perdiendo y que queremos que ustedes como Estado, así como nosotros estuvimos en las urnas, apoyando para que usted llegara, señor presidente Duque, en especial. Queremos que Acandi también se acuerde que es Colombia, que es frontera, que es un municipio que usted, de los municipios de todo el departamento del Chocón, de Sacó, la máxima votación fue Acandi-Chocó. Así esperamos que usted tenga respuesta contra nosotros, que nos brinde el apoyo total, ya que somos frontera y que ya estamos cansados de esas plantas. Queremos una interconexión, pero ya. ¿Qué está pasando con la señal celular y la señal de internet del municipio de Acandi? En este momento el celular está llegando por raticos. ¿Por qué? Por la falta de energía. Entonces lo que son celulares e internet, todos lo tenemos perjudicado. Nosotros somos estudiantes, que pertenecemos al SENA, a todos que estudiamos a larga distancia y no lo podemos hacer por falta de internet. Y el internet está caído a raíz de la falta de energía. Así que, señor presidente, queremos que usted, por favor, nos escuche cuanto antes y nos dé su pronta solución. Muchas gracias. En comunicación con Acandi-TV, la gerente de cerca, Rosana Córdoba Valoyes, aclaró que en ningún momento ningún dirigente de la protesta se ha dirigido a ella o a la empresa en cerca para saber de primera mano de la realidad de la situación energética en el municipio de Acandi y de lo que se viene gestionando por parte de la empresa. También confirmó la llegada el día domingo del técnico con el repuesto. Pero esto no quiere decir ni garantiza que el día domingo estará solucionada el tema de la planta dañada, ya que esto puede tardar algunos días.